Estamos con el vicegobernador de la provincia, el señor Mariotto. Acá están presentes los médicos del Hospital de Huilde. Imagino estar al tanto del reclamo que vienen llevando de que se revea la posibilidad de la provincialización. Y nos decían que le habían entregado algún tipo de documentación para que usted la pueda ver. Sí, me he llevado, he recibido recién una nota de ellos, la voy a analizar. Y seguramente la próxima semana podremos citarlos para compartir algún detalle sobre el pedido de los trabajadores del hospital. O sea que ya me hago largo de... Por lo menos tienen el compromiso de que los van a escuchar y que van a poder. Por supuesto que sí, el compromiso lo tenemos desde siempre. En función de escuchar los reclamos de los distintos actores de la sociedad. Sí, la pregunta era básicamente, porque por ahí esto a veces suele pasar de largo, pero le agradecemos... Cada papel que recibo es una botella al mar que envían con mensaje de naufragio y tengo la costumbre de contestar todos los pedidos. En muchos casos podemos llegar a la solución. Y a veces no, pero por lo menos los cuesta. En otros casos se busca la ingeniería para construir el camino de llegar a esa solución.